Hoy en Onda Fuerteventura vamos a aprender a hacer surf. El surf es un deporte que se practica al aire libre, que consiste en estar con los amigos y trata de coger olas y tener equilibrio. El surf es un deporte que trae emociones, es estar encima de una tabla y estás en la naturaleza, vas afuera a verlo, coges el coche para ir a surfear y todo eso. El surf es emocionante, te divierte mucho y te da ganas de competir y te divierte mucho con la naturaleza. Recorriendo el litoral del norte de la isla de Fuerteventura hemos llegado hasta la Playa del Hierro, donde Mar Azul va a iniciar dentro de muy poquito una serie de clases con distintas academias de surf de la isla de Fuerteventura con el objetivo de formar a nuestros jóvenes deportistas. Yo iba a decir que son promesas del deporte, pero ya son algunos de ellos una auténtica realidad, con participación en distintos campeonatos e incluso muy buenos puestos. Francis, qué orgullosos tenéis que estar de vuestros jóvenes, de los deportistas que hacen surf aquí en Fuerteventura. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. La verdad que contento y orgulloso de toda la cantera que tenemos aquí en Fuerteventura. Y nosotros estamos consiguiendo los objetivos, aparte de toda la ayuda de las escuelas locales, para fomentar una cantera bastante potente y que se vea en Fuerteventura que tenemos potencial y que nos ayuden a conseguir esos objetivos. Porque con esta cancha tan maravillosa que tenemos, lo mejor que podemos hacer es formar a esos jóvenes deportistas, que los hay de todas las edades. Sí, desde a partir de siete años hasta lo que se pueda, hasta que el cuerpo aguante. Sin límite de edad, ¿no? Sin límite. Pero bueno, la cantera tenemos desde los siete, doce, catorce, dieciséis años también que están dando duro en el tema de las competiciones del surfing y bueno, ahí están. Estamos hablando de ese trabajo que desarrolla Ambar Azul para esa formación y el fomento del deporte, pero ustedes tienen una figura clave que es la participación de las academias de surf para poder desarrollar esa labor. Exactamente, esas son las escuelas locales, que tenemos cinco colaboradoras de las escuelas y bueno, ellos son mayor parte de la enseñanza del tema del surf para los niños y las niñas, ¿sabes? Y luego Ambar Azul, que lleva a esos niños a los distintos campeonatos y se llenan de medallas. Hay algunas veces que ustedes en las redes sociales están cargados de niños y cargados de medallas. Exactamente, nosotros queremos hacer la labor que el club de aquí del norte, que es el Club Mar Azul, ya que se fundó en el año 2003, pues siga dando nombre y bueno, y conseguir las ayudas que nos merecemos para el Club Mar Azul, para apoyar a los niños. Porque quizás adolecemos un poquito aquí en la isla de Fuerteventura de la organización de algún tipo de evento en el que puedan participar no solamente los niños de Mar Azul, sino bueno, pues lo que son los niños que practiquen surf en toda la isla de Fuerteventura. Con esta cancha tan maravillosa, quizás esa organización de eventos es lo que necesitamos un poquito más. Exactamente, ahí estamos luchando en eso, en hablando con el ayuntamiento y demás, y con los concejales, para que nos dejen hacer una clase de eventos como tipo entrenamiento del surfing, del Club Mar Azul, que nos dejen hacer unos tres o cuatro al año, en diferentes puntos de la zona electoral de la zona norte. Y eso es lo que queremos conseguir nosotros, que sea solamente del Club Mar Azul. Y después si se puede llegar a ser uno nacional o de aquí de las Canarias, pues se podría hacer que esos son puntuables para el tema del circuito canario. Pero lo más importante que queremos que sea del Club Mar Azul, para nosotros hacerle la enseñanza a los niños. Porque, bueno, podríamos pensar que aquí puede haber un futuro campeón de surf, ¿por qué no? Sí, la verdad que los niños ahora mismo tienen un potencial y hay algunos con 10 años y 12 años que la verdad que están consiguiendo buenos resultados y ellos lo están viendo. Lo único que hay que seguir con esa línea y con esa motivación que tienen. Pues seguimos con ese camino. Bueno, en este caso el camino lo vamos a hacer hacia la playa, para ver cómo se desarrolla ese trabajo. Francis, muchas gracias a seguir caminando, a seguir luchando y a seguir con la formación. Muy bien, muchas gracias. Poco a poco vamos a ir consiguiendo los objetivos, que es lo que queremos nosotros. Pues, ¿nos vamos a la playa? Vamos. En la academia lo que estamos intentando es como crear surfistas, sobre todo eso. Luego los iniciamos, hacemos perfeccionamiento y llegamos hasta la alta competición. Por ejemplo, este fin de semana nos vamos a ir al Campato de España en Galicia. Y sobre todo lo que quiero hacer yo y con los monitores que tengo también, es crear surfistas que conozcan el medio, que sepan que no lo vayan a pasar mal, que sepan cuidar el medio ambiente, que al final es el medio donde nos movemos para poder practicar este deporte. Y sobre todo disfrutar, aprender a disfrutar, porque mucha gente entra y se frustra dentro del agua y que tienen que aprender más a disfrutar. ¿Qué es lo que tiene el surf que no tiene otro deporte? Al final, esa conexión que tienes con el mar, con la naturaleza, esa forma de desconectar, como hay tanto que pensar dentro del agua que tienes muy poco tiempo para pensar en lo demás. Es como te exige el 100% de todo tu sentido, de todo. Es una actividad que la he practicado desde muy pequeña y siempre me ha gustado. Y pues me divierto, me gusta y paso tiempo con mis amigos. Bueno, en los campeonatos ya me tengo que centrar más, porque tengo que llegar a algo que quiero ser y pues entonces es como más, por decirlo así, tengo que centrarme más. Luego ya cuando estoy en clases también y luego cuando es amigo es otra cosa. Me divierto y eso, pero en competición estás compitiendo y es como céntrate en lo que quieres hacer y a lo que quieres llegar. Pues porque es una actividad de concentración, equilibrio, contactas, te pasas más tiempo con la naturaleza, con los amigos, te lo pasas bien. Después cuando vas a competiciones pues hay que concentrarse un poquito más, hay que centrarse más en el surf, menos de los amigos y después cuando terminas las mangas o las competiciones, estar más centrado en tus amigos y en poder mejorar más. Porque es una actividad que me gusta, que la practico desde que soy pequeño, es de la naturaleza, hay equilibrio, estoy con los amigos. Y a mí me gusta y también yo quería ser surf desde pequeña, de surfear horas grandes, ser como Kaileni, no sé si lo conocéis y me encanta el surf. Porque me gusta el contacto con el agua, me divierte surfear y me da una buena emoción.